Y bueno, estamos en un nuevo video de esto que viene, Gears of War 4, yo sé que había dicho que iba a ser unas cosas, sí, por fin estoy subiendo Gears, y ahora estamos con Shory King, Shory Max, Ezio Max Sim, y vamos a intentar hacer un 1v1, estamos en carrera armamentística, y vamos a ver qué es lo que sacamos de esto. Un nivel de 28 pichón, ay, ¿por qué se sijala? ¿Qué? Ah, qué huevos, Warzone sí quiso, wey. No quiso pinche carrera armamentística, wey. ¿Y por qué yo estoy en carrera armamentística? ¿Qué pedo? Ah, ya, ya. Te voy a enseñar lo que es. Eh, el flare. Uff, te cagaste, wey. Te voy a chiquitir. Uy. 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 Jajaja. Hijo de tu madre. Uy. 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 Están cagando, wey. Hijo de tu... Uy. Qué tiro, eh. Qué tiro. Uy. La ganas poderla, cabrón. Una poder cabrón, a ver. Uf. Qué perro. Me mamaste, wey. ¿Qué fue esa madre ahí? Me diste como... Hasta allá Andale wey Si supieras Ay que... Ay que... Estoy detrás de ti Te la creíste Gracias Dios bendito ¿Qué? La pateaste No manches Te juro que la pateaste Cuando te aventaste Que pedo ¿Qué pasa si estás llorando? ¿Por qué no andas bien? Ya, ya, ya estás llorando Ya te dejo, me dejo ganar pues Tenía el micro silenciado ¡Adiós! No mames, no mames Se acabó el tiempo Bueno pues espero les haya gustado La verdad es que estuvo chido la neta Chori Si o no Y eres bien malo loco Cuida tu subs que doy clases Así que bueno espero les haya gustado ¡Suscríbete! ¡Yo soy Luis Carlos X! ¡Un saludo! Y algo quieras decir Chori Pues Nofus va a grabar otro así que pues esperen otra derrota ¡Andale wey! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!